Todo lo que tengo es para ti, come on baby you can't even know me Tú mírame al frente en ti, come on baby you can't even know me Que yo no soy todo para ti, come on baby you can't even know me Solo ven y apóyate en mí, come on baby you can't even know me Green on me, me, my guess es que esto se va a prender Contigo sin ti la fiesta no para, tengo la morena dando la para A la blanquita con su culón, la trigueñita con su sazón Una canelita tú necesitas, pa' que la lleves a par de cita Si no coge lucha aquí tú no picas, esto no se hizo pa' mujercitos Y yo te hablé y no estoy jugando aquí, todo nada y es ganando Papi compórtate bien, tú sabes ya lo que hacer Llévame en el macerati, que la noche es para ti Todo lo que tengo es para ti, come on baby you can't even know me Tú mírame al frente en ti, come on baby you can't even know me Que yo no soy tonto de ti, come on baby you can't even know me Solo ven y apóyate en ti, come on baby you can't even know me Mi cuerpo moreno, con la mirada te freno, conmigo te pones loco Te seduzco poco a poco, dime a la cara que tú no lo sientes Que te pone grave cuando estoy de frente, que cuando me muevo estás como siente Miendo mis caderas papi tú te pierdes Tú sueñas conmigo, yo sueño contigo, tenerme alejada Papi esto castigo, la noche está larga para hacerte mío Hola Genesis baby, que es para el camino Pa' ponerte high cuando estás conmigo, tú sabes la ambiencia Te verás tan servido, toma Only One, lo dijo Cupido De todos los manes, tú mi preferido Todo lo que tengo es para ti, come on baby you can't even know me Tu mirada me hace sentir, come on baby you can't even know me Que yo le soy tal, come on baby, come on baby you can't even know me Solo ven y apóyate en mí, come on baby you can't even know me Apóyate en mí baby, apóyate, neno mi papi, neno mi e-gay Besarte la boca para mí un placer, báilame despacio que me gusta ver Acércate lento como tú sabes, si lo vas a hacer házmelo suave Todo es privado, aquí no grabes, váyanme a mí, a ti no te sale Suave, lento, contigo hoy yo amanezco Abajo, despacio, me siento en el espacio Rápido, deprisa, papi me encanta esa sonrisa Caliente, violento, tú me gustas y yo no mento Todo lo que tengo es para ti, come on baby you can't even know me Y yo le soy tal, come on baby you can't even know me Solo ven y apóyate en mí, come on baby you can't even know me Solo ven y apóyate en mí, come on baby you can't even know me Gracias.